HCH financiera Las autoridades de la Comisión Nacional de Protección Portuaria participaron en la Conferencia Hemisférica sobre la Seguridad Portuaria y de Competitividad, evento desarrollado por la Comisión Interamericana de Puertos en Miami, Florida, con el objetivo de obtener conocimientos en seguridad ante las diferentes amenazas que tienen los puertos del mundo. La participación de Honduras en este tipo de actividades internacionales viene a poner en alto al país, al tiempo de tomar en cuenta las medidas de prevención que se tienen que tomar para que los puertos continúen siendo seguros y se garantice la llegada y el envío de mercadería. Aseguran que el actual gobierno que preside el mandatario Juan Orlando Hernández ha tomado en serio el tema de la seguridad de los puertos, lo que ha producido que un número mayor de países se interesen en Honduras para desembarcar su producto y ocasione un mayor ingreso de divisas al país. HCH Financiera